más gracias a ella ya buenas tardes a todos estamos también con teresa 81 años cumplido cumplido se ha perdido en este no ser un barrio de 4 o 5 hace 25 días y te encuentras bien verdad aquí me encuentro bien no hay dolor en las piernas las piernas un guillo el tobillo lo que me molesta ya lo que hablamos que puede ser como antes no verdad antes no podía ni moverme estás contenta entonces yo sigo loca estoy loca lo que me hace falta es que se me quite el rostito este tú tienes novio o marido no mi marido se ha muerto hace 11 años yo no quiero más 7 y 10 años de novio una vida entera desde que era una niña un bebé un bebé un bebé yo tenía dos bueno nos pedimos a la gente dale se me ha muerto una me ha quedado esta esta es la mea que tengo en mi casa y te trae siempre a la consulta muy bien muy bien bueno nos pedimos a la gente adiós a la gente adiós adiós bueno estoy contenta ya a ver que me quites la amiguita esa y ya bueno la amiguita esa vamos a correr un poco vamos a correr ahí está bueno adiós adiós dame un besito a mi dame un besito dile adiós adiós